Hey que hola amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video Y pues bueno, en esta ocasión como ya viste en el titulo Hoy vamos a hacer explotar una botella de refresco La verdad no se como quede este video Pero pienso que a la forma en que lo voy a hacer Va a ser que voy a ir poniendo liga por liga Con una liga vamos a hacerlo explotar En la cintura de refresco lo vamos a poner Vamos a ir poniendo liga por liga por liga por liga Hasta que llegue el momento en que explote No se si vaya a explotar también Vamos a ver como queda este video Espero que lo sigas apoyando ya que no es un video de carrizo Pero espero que lo sigas apoyando Y pues como ya viste estamos adentro de una casa No podemos hacerlo acá así que vamos a salir al patio Vamos a ver como queda este video para no regarlo también acá Vamos a ver como queda y pues sin nada más que decir acompáñame Bueno amigos ya estamos aquí afuera en el patio Este ya vamos a empezar a hacer el videito Como les dije vamos a hacer explotar una botella de refresco con ligas Vamos a tratar de meterlo todas las ligas Espero que salga bien este video Pues este para hacer este video necesito una botella de refresco que me van a estar pasando Aquí está miren Mi botella de refresco Este a esto le vamos a ir poniendo ligas acá en el este en la cintura En el cuerpo del refresco hasta que explote Vamos a ver este como como sale este video Como les dije ya sé que no es un video de carrizo Pero espero que lo apoyen Y pues también vamos a necesitar las ligas De este tamaño Bueno de este está muy pequeño Pero vamos a ver como sale Con estas ligas Y vamos a necesitar más ligas Con estas Con estas van a ser suficientes yo creo Creo que vamos a empezar a poner las ligas pequeñitas Estas chiquititas No sé que no vaya a salir este video Ah ya se reventó una Y pues vamos a ver como sale Vamos a seguir poniendo liga por liga No no todavía vamos Vamos una todavía Vamos una todavía Vamos a seguir poniendo liga por liga Pero yo creo que va a querer así en dos verdad Vamos a seguir poniendo dos Una liga Si se va a hacer bastante presión Y lo vamos a sacudir Para que Haga más este Más fuerte la explosión Yo creo que este refresco ya no tiene gas Ahí lo vamos a dejar Ojalá que no me manda a volar todo Todo en mi cuerpo Ya me dio miedo No 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 Gracias por ver el video. Pues bueno amigos, no se cuantas ligas vamos poniendo, ya perdí la cuenta, pero yo creo que llevamos unas 15 ligas, aún no se siente mucho la presión, no se siente mucho la presión, pero pues seguimos poniendo la liga, esperemos que salga bien este video. Y pues si no, si se me terminan las ligas, si veo que se me terminan las ligas, voy a tener que destaparlo y a ver como sale volando la tapita. Este, como ya se dieron cuenta hace un chingo de calor, un berguero, un chingo como decimos aquí en Chiapa, hace bastante calor. Y pues este, para seguir colocando las ligas vamos a necesitar una protección, por lo menos esa careta de coronavirus que se está utilizando vamos a poner. A ver, pásamelo por favor. Vamos a ver como, como nos queda este, esta careta. Algo así, así vamos a hacerlo. No se si se logra escuchar mi voz, mas que nada esta careta lo pongo por la tapa, no voy a salir volando, o no se como vaya a quedar este video como digo. Vamos a ver como nos salen. Pues bueno amigos, ya le vamos poniendo este, bastante liga. Y pues ahí no se logra ver, pero voy a acercar la cámara. Ahí miren. No se si se logra ver, aquí ya se está formando las, se está doblando el plástico. Yo pienso que si va a explotar, va a reventar. Ya como ustedes pueden darse cuenta, ahí miren. Vamos a seguirle poniendo, nos pusimos la careta por cualquier cosa. Me miro bien feo con mi cabello. Pero ya les dije que me lo voy a cortar, voy a ir a la peluquería, a la barbería de mi amigo. Y ahí lo voy a cortar, ya que él corta bien chingón. Le voy a estar dejando la dirección en la descripción del video. Y pues vamos a seguir poniendo ligas. Tengo miedo la verdad de que vaya a explotar y vaya a llegar el plástico en mi cabeza, en mi cara. No se pierda nada, pero el dolor va a ser. No se pierda nada, no se pierda nada, no se pierda nada. Vamos a sacudirlo un poco. Yo creo que ya no tiene gas este refresco, pero pues vamos a ver cómo va quedando. La verdad tengo miedo de que vaya a reventar muy feo. No sé si se me vaya a depender mucho la careta, pero yo me estoy arriesgando, me estoy arriesgando. Ya se mira bastante doblado, como pueden ver. Ya se nota bastante doblado, no sé si por el sol se logra ver, pero pues vamos a seguir le poniendo. Bueno, ya se me han terminado las ligas grandes, vamos a ver. Bueno, estas pequeñitas no sirven, hay más liga. Ya me duelen las manos, ya me duelen los dedos de tanto poner. Bueno amigos, ya le hemos puesto demasiada liga, ya le hemos puesto bastante. Y pues el plástico todavía es muy resistente, todavía no quiere reventar. Te recuerdo de que si eres niño o eres menor de edad, no intentes esto solo en casa. No lo intentes adentro de la casa, afuera sí, del patio, pero con la supervisión de un adulto, si eres niño obviamente. Porque esto puede resultar peligroso, ya que el refresco contiene gas y más la presión, pues va a explotar, va a reventar la botella. Y puede ocasionar accidentes. Yo te recuerdo de que si lo vas a hacer, si eres menor de edad, hazlo con la supervisión de un adulto. Y obviamente con protección. Y también si ya estás grande, ya estás viejo, como decimos aquí en Chiapas de Corzo. Hazlo con protección, porque puede resultar en un accidente. La verdad yo le sigo poniendo ligas, pero ya me aburrí. Ya me aburrí estandole poniendo. Y yo creo que lo vamos a aventar. Vamos a aventar el refresco. Y a ver si explota, a ver hasta la cantidad que explote. No logro aparecer, pero lo vamos a estar aventando. Todavía no quiere lograr explotar. Yo creo que le voy a poner otro poquito más de liga para que logre reventar. No logro aparecer, pero lo vamos a hacer. Pero está abajo ya tiene los huecos Ya está Ya está hablando machín Y pues bueno amigos Le vamos a poner una última liga Y lo vamos a aventar otra vez Ahora ya se siente más apretado Ya se siente con más presión Y vamos a aventarlo A ver si no explota A ver si no van a volar tan fuerte Ay todavía no Ay lo vamos a seguir aventando Pues bueno amigos Fue un fake total Se abrió antes Vamos a ver como quedó Pues bueno amigos Miren como quedó esta botella La verdad este Quedó muy este feo Quedó muy apretado De andar en la liga Ya tenía un chingo de presión Como pueden darse cuenta Quedó un poco Sucio Manchado de refrescos Como ustedes pudieron darse cuenta No salió muy bien Reventó antes Reventó antes el refresco Pero pues bueno Ah todo mi cabello quedó bien frío Y bastante sudado Este como ustedes pudieron darse cuenta Salió un fake total No quedó muy bien Este video Pero espero que te haya gustado Espero que lo apoyes Te recuerdo que si eres nuevo Te invito a suscribirte al canal Si te gusta mi contenido Híjole me hice una ampolla Ahí se puede ver Ay me hice una ampolla Por tanto poner este Ligas aquí de este lado también Y pues de este lado no Como ustedes vieron Así quedó el video de hoy Espero que les haya gustado Y te recuerdo como siempre Te recuerdo que si eres nuevo Te invito a suscribirte al canal Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Espero que te haya gustado este Y espero que lo sigas apoyando Y pues sin nada más que decir Nos vemos en otro video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!